Mañana viernes se conmemora en Nicaragua el 40 aniversario de Fe y Alegría, una obra educativa internacional que tiene presencia en más de 19 países de América Latina. En Nicaragua, Fe y Alegría desarrolla una red de 22 centros educativos, además brinda apoyo a la formación de docentes, a por lo menos 400 docentes en 84 centros educativos públicos. Fe y Alegría, desde hace 15 años en Nicaragua, ha sido dirigida por el sacerdote Fernando Cardenal con amplia experiencia como coordinador primero de la Cruzada Nacional de Alfabetización y después como ministro de Educación Pública. Nos acompaña esta noche el padre Cardenal y Maritza Aguilar, quien es la directora de Fe y Alegría en Panamá y además representa la coordinación internacional de este movimiento que asiste a la celebración en Managua. Buenas noches, Fernando. Maritza, gracias por acompañarnos. El impacto de Fe y Alegría, ¿cómo se mide, Fernando? Siempre se ha dicho que estos colegios nacieron donde terminaba el asfalto. Esa es la norma, estar donde termina el asfalto, ahí adentro, donde la ciudad pierde su nombre. Lo más importante de nosotros es la calidad de educación que estamos brindando, ese plus que añadimos. Nosotros, como el Logan de los 40 aniversarios, decimos que es 40 años cambiando vidas. Nuestra concepción de la educación no es como aquí muchas veces se dice, el profesor es el que transmite el pan del conocimiento. No es solo conocimiento en el cerebro, es la explosión de todas las cualidades de la persona hasta el máximo, cambiando vidas. Eso es lo importante. Esos 22 centros atendidos directamente por Fe y Alegría, ¿cómo se sostienen? ¿Tienen alguna subvención estatal? ¿Son centros privados? ¿Son públicos? Según la ley de educación de Nicaragua, nosotros somos centros privados subvencionados. El Ministerio de Educación nos financia el salario de los maestros en el aula solamente. Y no podemos tener nuevos maestros. Por eso no hemos podido pasar de las 22 escuelas, que atendemos directamente. Pero hemos ido capacitando a maestros del colegio del Ministerio de Educación y dando educación, formación a los alumnos. Y ya estamos en 84 colegios del Ministerio de Educación. Y tienen presencia estos centros educativos en por lo menos nueve municipios del país. Como red internacional, ¿qué hace Fe y Alegría? ¿Tienen presencia en casi todos los países de América Latina? Sí, igual que en Nicaragua, Fe y Alegría en los diferentes países atiende el tema educativo. Algunos con educación formal en escuelas, países como Bolivia, como Venezuela, tienen muchas escuelas. Bolivia tiene alrededor de 430 escuelas. Y van desde la educación preescolar, en el caso de Venezuela, hasta post-universitario. Se va dependiendo de la realidad y del contexto de cada país. Asimismo, Fe y Alegría va atendiendo las necesidades que se tienen en cada uno de los países. En Panamá trabajamos, por ejemplo, más la formación vocacional de jóvenes que están fuera del sistema escolar. Y atendemos niños también dentro del Ministerio de Educación. Entonces, la idea de Fe y Alegría es poder atender a la población más vulnerable de niñas y adolescencia en diferentes modalidades. Fundamentalmente la escuela y desde la escuela se hace todo un trabajo comunitario. Porque, como decía el Padre Fernando, no es solamente el aula escolar, es el contexto, es trabajar con la familia, es trabajar con la comunidad, con las autoridades que están alrededor de la escuela. Para que realmente la educación logre ser integral. Fernando, perdón. Porque creemos que uno de los problemas de la educación es que precisamente solo se ha dejado la educación a la escuela. Mañana ustedes celebran diversas actividades o inician varias actividades, pero hay un foro de lo que llaman Buenas Prácticas Educativas. Estamos celebrando desde hace tres días. Hemos estado dos días con 40 miembros de Fe y Alegría de Centroamérica. Por eso está aquí Marisa. Han venido 40 y hemos tenido dos días de trabajo con ellos coordinando el trabajo de Fe y Alegría de Centroamérica. Hoy comenzamos con un carnaval desde la Plaza de la Biblia, dando la vuelta por la rotonda, por el andarillo, hasta la UCA. Y luego estamos en un festival de teatro todo el día de hoy. Mañana vamos a tener un foro de Buenas Prácticas. Para los maestros este es un lujo, porque no es un libro que le dice, hay que enseñar así. Es ver qué éxito ha tenido un maestro luego de hacer lo que llamamos nosotros la investigación-acción. Con sus alumnos, qué puedo mejorar de mi clase, qué no les gusta. Y de esas investigaciones van surgiendo algunas clases exitosas. Y vamos a presentar todo el día de mañana esas experiencias exitosas, tanto de Nicaragua como de Centroamérica. ¿Y eso está enfocado en secundaria, primaria, ambas? Sí, sí. Pero algunos temas muy importantes, por ejemplo, Buenas Prácticas de Matemáticas. Entonces, todo un día sobre eso, porque van a estar divididos por grupos. Para los maestros es importante ver de Centroamérica, nosotros mismos, porque nosotros nos hemos especializado en Nicaragua en las matemáticas. Esa alegría ver esas prácticas. Y llegamos con broche de oro mañana, ¿verdad?, lanzando la rifa en la ruta maya a las 8 de la noche. Y va a cantar Katia Cardenal con su hija Nina y Sebastián. Entonces, se pueden matar, no digo matar los tres pájaros, porque no hay que matar a nadie ni a los pájaros, ¿verdad? Se pueden obtener tres objetivos mañana. Bueno, obtener, porque para entrar hay que comprar cinco acciones de la rifa, que valen 20 de Córdoba, cada acción, bueno, son 100 pesos. Pero entonces, se puede sacar uno de los 40 premios de la rifa. Puede, al mismo tiempo, por supuesto, unirse a nosotros a cambiar vidas. Y tercero, disfrutar de ese banquete espiritual, de escuchar a Katia con sus hijos en el concierto. Esas tres cosas se pueden lograr de un solo, asistiendo mañana en la ruta maya, mañana viernes, en la ruta maya a las 8 de la noche. Yo te preguntaba al inicio sobre el sello de identidad, la marca de fe y alegría, vos decís educación de calidad. ¿Cómo se refleja eso? Los graduandos de estos colegios, ¿hay algún monitoreo de parte de ustedes sobre el desempeño que tienen, la posibilidad de acceso a educación superior o educación técnica o el desempeño que tienen? No tenemos el control una vez que salen los colegios, no han tenido capacidad de controlar dónde están, qué rendimiento tienen. Pero algunos controles van surgiendo. Por ejemplo, tenemos nosotros en Ciudad Sandino, en el Roberto Clemente, que fue el primer colegio que se fundó, talleres de mecánica, de ingeniería, de computación. Y eso está financiado por la provincia de Galicia. Vinieron de la provincia de Galicia a hacer una evaluación del trabajo de educación técnica. Luego fueron a ver dónde están haciendo pasantillas los estudiantes de nuestros talleres, ¿verdad? Y nos dijeron, los evaluadores, dijeron, es fantástico. Hemos visto cómo en todas partes nos han dicho que están muy contentos de los valores que tienen estos estudiantes de educación técnica de ustedes. Ese es uno de los puntos que nosotros añadimos. Esta es una red educativa promovida por la Compañía de Jesús. Sí, fundada por un jesuita y llevada adelante por todos lados. En algunos países, por ejemplo, hay laicos que están dirigiendo, pero es una obra de la Compañía de Jesús. Y decías que hay en la naturaleza del proyecto en Nicaragua, digamos, una subvención estatal, pero eso no será suficiente para que eso se mantenga. ¿Cuál es el concepto de fe y alegría, de cómo, digamos, se relaciona con la comunidad para recaudar fondos, para hacer que otros sectores, no sé si la empresa privada, ¿quiénes participan? Sí, bueno, el Estado es fundamental en todos los países. También hay diferentes modalidades de apoyo de los Estados, pero también la cooperación internacional es un aliado fundamental de fe y alegría, que en estos momentos está atravesando una crisis, porque fundamentalmente fondos de la cooperación española. Pero siempre se busca, ¿no? La Oficina Internacional de Fe y Alegría precisamente está en esa búsqueda de fondos para los diferentes programas, porque se buscan para toda la red también, no solamente para un país, sino para toda la red. Se está trabajando con aliados de empresas, se está gestionando mucho en Brasil, con las grandes empresas que hay en Brasil, que también están en toda América Latina. Es otra fuente que estamos explorando a nivel de la Federación Internacional, siempre con miras a buscar la sostenibilidad de las escuelas, porque el tema educativo es bastante costoso y algunos países son débiles en la relación con el Estado, en el apoyo. Aquí en Nicaragua, algunos grupos económicos que tienen fundaciones han desarrollado iniciativas para apoyar la educación. El grupo 1, por ejemplo, asociado al doctor Fernández Holman, apoya específicamente la formación de maestros en matemáticas. La Fundación Zamora Terán apoya lo que tiene que ver con la extensión del acceso a las tecnologías, a las laptops para estudiantes de primaria. Estos grupos que tienen proyectos educativos, ¿tienen alguna relación con ustedes o algún otro? Algunos sí, tenemos pendiente una cita con el doctor Fernández Holman. A mí una vez me llamó el señor Zamora a la FICE y me dijo, yo sé lo que usted ha hecho en educación en este país desde hace 40 años, quiero hacer una alianza con usted, quiero que juntos vayamos repartiendo, ¿qué le parece repartir 100.000 computadoras? ¿Verdad? Bueno, lo dije, me parece fantástico, pero el problema está en que en esa sociedad ellos están poniendo la parte, que eso es el fuerte de ellos, el dinero, pero para fe y alegría poder ser socio consiguiendo dinero en España para comprar computadoras y repartirlas juntos, eso es imposible, sobre todo con la crisis económica de España. Entonces, esa alianza no se pudo hacer porque nosotros no podemos aliarnos con un banco, competir con ellos consiguiendo dinero para computadoras. Pero él me dijo, quiero hacer una alianza con ustedes. Hemos hecho una alianza con ANSAM, firmamos una alianza con ellos, y estuve con la junta directiva, y cuando presenté las pequeñas entradas matemáticas, ese éxito nuestro en cuanto a desarrollar la lógica matemática de los niños, los 15 miembros de la junta directiva dijeron, queremos una cajita de las pequeñas entradas para hacer cada día con nuestros hijos, son 200 tarjetas, una tarjeta diaria para desarrollar en ellos la lógica matemática. Y el señor Diego Vargas, que era entonces el presidente, hace unos pocos meses, le compró a nuestra encargada de procura de fondos, la que llevó de muestra, y mismo se la pagó, cuesta 25 dólares. Nosotros no queremos hacer negocio, ya estamos digitalizando las tarjetas, para que cualquier maestro de matemáticas del país la pueda sacar de su computadora en cualquier parte del país. Pero digamos, en este momento ustedes están haciendo campañas de recaudación de fondos vía rifa, vía conciertos, como uno que hicieron recientemente con Hernaldo Zúñiga, ese tipo de actividades. O sea, una relación con los gremios del sector privado que digan vamos a apoyar a Fe y Alegría para extender la obra a más centros educativos. En ese momento esto no existe. Tenemos buenas relaciones, pero en Nicaragua hay poca cultura de donación, poca cultura. Es decir, no hay empresarios que no me reciban a mí. Son muy amigos, bueno, ya firmamos un convenio con Anchan, luego con Matías Dietrich en Unirse, que son como 300 empresas, que están precisamente reunidos por el compromiso con la sociedad, el compromiso social, ¿verdad? Pero luego, el concretar no es fácil. Hay momentos importantes que sí hemos tenido ese apoyo. Por ejemplo, para el concierto de Hernaldo Zúñiga, 20 empresas fueron patrocinadoras del concierto. Pues, oye, cosas de ese tipo. Pero no siempre es fácil que un empresario saque de su presupuesto algo directamente para Fe y Alegría. Ahora, esta coincidencia de que mañana se conmemoran 40 años de Fe y Alegría, que fue fundada en el año 74, y al día siguiente, 23 de agosto, el aniversario de la Cruzada de Alfabetización, en la cual vos estuviste vinculado junto con miles de jóvenes y maestros, pareciera que alguien allá arriba armó una coincidencia mágica. Sí, parece mágico, pero sí, mañana son los 40 años de Fe y Alegría, y al día siguiente, sábado, son los 34 años del triunfo de la Cruzada de Alfabetización. Es interesante que en todos lados me encuentro yo con personas que me dicen, yo estuve con usted. Anoche mismo fuimos con los centroamericanos al puerto Salvador Allende, a que cenaran allá, y se levantó uno y me dice, yo estuve con usted. Quedé marcado para siempre. Eso me pasa en una gasolinera, en una farmacia. Como fueron 100.000, 60.000 jóvenes voluntarios en las montañas, pero 40.000 jóvenes y adultos en los pueblos y las ciudades son 100.000 personas que me encuentro por todos lados y me dicen, yo estuve en Guadalajara, yo estuve en tal lado. Y lo que siempre me dicen es interesante, me dicen, yo quedé marcado para siempre. Volvería mil veces a hacer lo mismo. Gracias al padre Fernando Cardenal. Mañana en la UCA, el foro de buenas prácticas educativas. Por la noche en la Ruta Maya, el concierto de Cádiz de Cardenal. Y el 27 de septiembre también en la Ruta Maya hay un festival, perdón, hay un recital de la puesta de Yoconda Bellini. Nada menos, nada menos, de lujo. Como parte de este esfuerzo de celebración del 40 aniversario de Fe y Alegría. Yo todos los días te veo en tu programa. Ahora me da gusto estar dentro del programa. Muchas gracias. 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 Gracias.